Hola chicos, ya saben quién soy. El día de hoy pues voy a básicamente hacer una combinación súper estética, el cual es combinar un poco de Arizona con un poco de Fiji. Y pues básicamente esto es una Arizona el cual tienes 10 sobres. Uno ya lo usé para hacer investigación de pruebas, y por qué carajos haría Arizona con Fiji? Porque tengo dinero y porque quiero, nada más por el simple detalle puedo hacerlo. Así que sin más preámbulo hagamos esto de una vez, abrimos la botella de Fiji. Ah, carajo. Aquí vamos. Malta sea, no puedo hacer las dos cosas a la vez. Ah, ahí están las dos muñequitas. Esperenme. Y fuera de cámara básicamente destapé la botella porque pues aún no tengo un soporte para hacerlo. Y vamos a abrir una de las sobres, el cual también va a ser fuera de cámara. Así que, ¡y voilà! Básicamente volví a cortar fuera de cámara, corté el sobrecito de Arizona y ahora viene la magia. Ok, ya tenemos una agua Fiji con Arizona. Lo más estético de lo estético. Y pues, debido a que no voy a mostrar mi cara, voy a hacer una pequeña prueba de... el sabor y les digo qué tal. Terminé de probarla y la verdad, está bastante deliciosa. Digo, de por sí el agua Fiji está... normal. No realmente es demasiado cara para lo que es, pero combinándolo con el Arizona pues haces algo... mucho más manejable. Bueno, eso es todo. Eh, disculpen si no hay muchas cosas más, así que... Ah, por cierto. Me acabo de comprar el manga de Watamote. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó, por favor, revisa los demás videos que tengo en mi canal. Y si te gusta ver más de mi contenido, te recomiendo que te suscribas para estar al tanto de mis videos. Claro, si es que te avisa YouTube aún con la campana. Y si quieres decirme cualquier cosa que se te venga a la mente, te recomiendo ir a mis redes sociales, aunque suelo estar más activo en Twitter y Discord. No olvides de puntuar el video tal y como te pareció y deja tu comentario abajo. Sin nada más que agregar, espero verte en el siguiente video. Muchísimas gracias. Gracias.